Bueno, estamos con Lali aquí, hablamos de la gira de Italia. ¿Cómo fue eso? ¿Qué experiencia te gustó? Fue una invitación de un productor de allá, que tenía la intención de comprar el show. El show. Y le interesaba que primero vaya a un festival que se armaba allá en Caserta, que es a dos horas de Roma. Caserta. Caserta. Sí. Bueno, y por supuesto que sí. Claro, obvio. Es una gran oportunidad. Y abrí un festival que se hacía allá, que cantaba un cantante italiano, una comedia musical, era como un varieté. Qué lindo. En un estadio muy lindo. Y estaba lleno de pibas con la foto del disco, ya lo voy a creer. Cuando te pasa eso, si bien insisto, estás acostumbrada de chiquita, girado. Sí, pero ¿sabés por qué no estoy acostumbrada? Porque en este caso es vos, digamos. Eso me hace sorprenderme mucho. No es un producto donde vos estás incluida, sino sos absolutamente vos. Tus canciones, lo que cantás, lo que bailás. Igual, ¿sabés que no sé por qué? Nunca me acostumbré mucho, ni siquiera en el momento de crisis. Bueno, está bueno eso también, me parece, ¿no? Siempre algo me sorprendía, como no, me superaba. Es lindo no perder la capacidad de asombro. Claro, porque aparte fueron muchos años y vos decís, bueno, ya está. Es obvio que te esperan a la salida del teatro, es obvio que pasa todo eso, es obvio que llegabas 90 rex. No, no es obvio. A mí siempre me parecía como, qué bueno, eso habla bien de vos. Es lindo eso. Yo me soy un escenario y tengo la misma sensación, pero te lo juro esto, ¿eh? Del nervios del primer show que hice en mi vida. ¿El lugar más grosso, uno de los más grosos, Israel, con respecto a Casi Ángeles y todo eso? Sí, con respecto a todo. Es tan diferente culturalmente que te parece, no puedes creer, que canten las canciones. Y sobre todo tan lejos otro idioma y que sepan todo de vos, ¿no? No, y aparte le pedían al gobierno tener castellano en las escuelas, porque eran fanáticos todos. Y te escriben en castellano y saben hablar perfecto castellano por mirar la novela. Sí, de ahí sale el hazme un niño. Mirá qué bien. Hazme un niño, sí, hazme un niño. Eso es lo que aprendieron ellos. La verdad te lo vi. Eso fue lo primero que aprendieron. Hazme un niño. Aquí vas a estar el 10 y el 20 de abril en el ópera. El 19 y 20. El 19, perdón, 19, repetimos, 19 y 20 de abril en el ópera. Así que ese show va a estar increíble. Me decís que todo está grañado por vos. Estás en todos los primeros detalles. Por supuesto que tengo un equipo genial, Juan Ripari y Edira. Pero que no sería nada sin vos. No, claro. Olvidarte de eso. Te quería levantar la mina. Eso seguro. Es todo por vos. No, de verdad tengo un equipo genial, pero pude trabajar en cada detalle y eso está buenísimo. Y después se viene una gira. Podemos decir por dónde. Mirá, si me acuerdo, quiero un mate de regalo porque esto... Mirá, escuchá. Tenemos el 3, Mar del Plata, el 3 de mayo estamos hablando, ¿no? Sí, perfecto. El 4, Olavarría. Sí. El 17, Bahía Blanca. El 24, Santa Fe, 25, Córdoba y Rosario. El 25, te das cuenta. ¡10, se lo ganó! Perfecto. Bueno, tenemos un multiple choice, es una chica con inventiva, con imaginación y con amor. Te mudás con tu novio, con el Benjamin, pero tu carrera se va a pique, Dios no lo permita. No tenés con qué pagar el alquiler. A ver, te ofrecen algunos de estos tres trabajos. A ver, ¿cuál rechazás? Promotora de Yogur para Tránsito Lento, actriz de video erótico o publicidad de talco para pies. Sabemos que sos fóbica al tema de los pies y todo eso. Es una disyuntiva. Mucha plata, la del talco pone mucha guita. Me parece que la del Yogur de Tránsito Lento. Hacés esa. No, no, ¿cuál rechazás? Esa rechazó. ¿Cómo es ser fóbica a los pies? Yo te pongo el pie cerca y te da asco. No, vos tenés un lindo pie dentro de todo, te voy a decir. No, pero yo lo expliqué. Es el pie, la chistencia del pie. Aprovechá hoy. Es que, ¿qué es esa cosa que está ahí? El dedo es una cosa muy rara. Sí. El de la mano es más armónico. Claro. Pero el del pie... Pero puede ser que te baje el atractivo por un hombre si tiene un pie cascoteado, un dedo podrido. No, prefiero eliminar porque nunca me gusta el pie. Te joden, los cinco dedos te joden. Que te querrías achurar un... Sí, no, no, no. El dedo. El gordo sobre todo. El dedo en el pie. Jugando en la cama que te haga con el pie. No, no, no. Mirá vos qué loco un tipo como el doctor Mindlin que le encantan los pies de las mujeres y ella odia los pies de las mujeres y de los hombres. Claro. El pie. El doctor le gustan los pies lindos. Si es feo también. Claro, pero digo... Es un fetiche. A vos no te gusta ningún pie especialmente. No, ningún pie. Perfecto. Me dio el pie perfecto. Para continuar, un mediodía... Ese va gratis. Bien, bien, bien. La imaginación. Un mediodía te juntás con tu familia a comer un asado. Y tu hermano te dice que estás saliendo con una ex compañera tuya de trabajo. Sí. Al grito de Lali, Lali, Lali. No sabés que me estoy curtiendo. ¿Con quién preferirías que fuese el noviazgo de tu hermano? A ver. ¿Con Rochi Garzabal? ¿Con Candela Vetrano? ¿O con la China Suárez? Con Candela Vetrano. ¿Por qué? Y porque es un sol. Rochi y la China también. Pero, por ejemplo, la China tiene mucha personalidad. Sí. Y no quisiera intervenir en alguna pelea con mi hermano porque la quiero mucho a la China y no me parece. Y Rochi es muy zen para mi hermano. Ah, muy zen. Y Cande es más parecida, quizá. Más divertida. La ves más compatible. Se adapta, se adapta. Sí, se adapta más. Perfecto. Muy bien. Vas caminando por la calle, te encontrás con un famoso jugador de fútbol. Te dice que si aceptas una salida con él, lo lleva a tu papá como entrenador del equipo de fútbol favorito. Lo cual sería el sueño de tu padre porque tu papá es entrenador de fútbol. Tengo para proponerte. ¿El ogro Fabiani, Maxi López o Maurito Icardi? ¿Vamos a un corte? A ver, teníamos. ¿El ogro Icardi o Maxi López? El más. Bueno, Icardi quizá. ¿Por qué? Icardi. Pero es chiquitito. Es chiquito. Más maniable. Maluable. Maluable. Y manipulable. Maleable, manipulable. Logro sí, te ya te queda. Pero un quilombo, te la dos te ríos. Sí, el ogro no. ¿El gordo no? Los pies, no me imagino los pies del gordo en tu cara, por ejemplo. ¡Eh, dale, tráeme la cosa, la empanada, eh! Lo veo medio así, con los J, ¿me entendés? ¡Mamá! Maxi me cambia mucho de look para lo que a mí me gusta. Ya un día no lo conocés. Te parece rapado. Le hago un copo un día para abajo. Y Maurito Icardi. Y Maurito Icardi me da más. Está un poco tatuado, pero bueno. Le va a quedar un lugar para ponerse el aire en algún lado. Pero ojo, Kikardi hace todo. Usted no vive con Benja, todavía se hace todo rápido. Aparece con mi cara acá, claro. Por eso. Se te tatúa la copa, te tatúa, te cepilla, te pide... Tu carita así mirando para abajo. Mira, eso habla de lo apasionado que es. Es muy apasionado. Bien. Siguiente situación. Estás convocando mujeres para tu próximo videoclip. Sí. En el que el protagonista del videoclip es tu novio. Sí. Benja Maldeo. Solo tenés que elegir una chica sexy para que grabe con él parte del videoclip. ¿A cuál de estas mujeres le decís que ni puede entrar al casting porque ya no hay lugar? Por ende, te darían celos. Pero se presentan. ¿Podría ser como Armando Boira que ponía sus manos? Correcto. Me gustaría hacer eso. Está Benja, está el video y se presentan estas que te voy a mencionar, pero vos no querés. ¿Tengo que decir la que no quiero? La que no, porque no querían, no hay lugar, ya estamos todos. Karina Gelinek. Vicky Zipolitakis. O Annalisa Santi, si me facto el seno. La que no, la que no, la que no, la que no, la que no confía que si es esta, 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 trolonga le va a dar. No, trolonga ninguna. Ah, lo digo yo, lo digo yo. No, no. Sí, sí, pero dan trolonga porque viste que vienen así. ¿Se puede decir ninguna de las tres? Ninguna de las tres. No, no, tiene que decir una. O las tres. O la que sea menos el look de... Mirá, mirá por qué te voy a contestar esto. A ver. Te digo, te voy a decir. Si te digo, ¿qué me decís? Te digo la sipolita, que yo tengo un porqué. Porque es muy arriba ella, tiene energía muy arriba. Y a Benja le pondría muy mal, más allá de que es lo mazo que tiene y todo. A él le pondría mal quizá la energía. El volumen, el volumen. Le quemó la bocha, te diría. Le es muy tranquilo, por eso te digo que no. Claro, por una cuestión de salud mental. Una cuestión de salud mental. Bien. A tu novio lo contratan para una fiesta y tiene que ir disfrazado. A una personalidad argentina, tiene que invitar a alguien, ¿no? Vos le decís que una vez que termine vaya directo así vestido a tu casa porque te ratonea. ¿De quién preferís? Te doy opciones. ¿De Amigacho? ¿De Jorge Porcel Jr. o de Leo Fadiña? ¡Uuuh! ¡Qué espanto! Sería muy friki si te ratonea alguno de estos, pero bueno. No hablas bien de mi psiquis. ¿Quién sos? Pará. Yo soy Jorge Porcel. Bien, gracias. ¿Sabés qué, Jorge? Porque me va a traer 20 lucas. El de 20 lucas no se va a la vez. Así es. Jorge, bien. Muy buen argumento. Muy buen argumento. Bien. Tenemos una más que, si no me equivoco, es la... Exactamente. Hay dos más. Bien, perfecto. Estás entrando a tu restaurante favorito con tu novio. Sí. Te dicen que no hay lugar en toda la noche, salvo que compartas la mesa con una pareja que acaba de llegar. ¿Con quién no compartirías la mesa? Oh, qué... Porque siempre buscamos en la parte difícil. ¿Con quién no compartirías la mesa? Sí. ¿Con la China Suárez y su novio actual? No tiene novio. Ya no es cabré, así que ponle el novio que quieras. ¿Con Nico Riera y Rochi? Es re difícil lo que me están planteando. ¿O con Peter Lanzani y Martina Stoessel? O sea, Violeta. ¿Con quién no compartirías la mesa? Están todos entrando y toquen, y vos decías al Metre, uy no, llevame a la de... Violeta dice, ¿o canta ella o canto yo? Claro, hay un quilombo. Y además está Peter en el medio que es un ex, olvídate. Mirá, con todos compartiría la mesa, eso es una realidad, porque me parecen geniales todos. Pero... Quizá por el hecho de... Pero no porque pase algo, sino por el hecho de que soy su ex, a lo mejor a Martina le incomoda, esto es capaz no compartiría. Ella me lo contó, que no te quiere mucho. No me quiere, capaz. Entonces, María... Dijo, yo canto y ahora ella se pone a cantar. Sí, sí. Entonces, sí. Quizá, quizá, esto suponiendo que a Martina le molesta, o a lo mejor es amorosa y nada que más. Pero no compartiría quizá por eso, porque Peter y mi ex novio y lo demás no. Claro, tengo yo. Perfecto. Muy bien. Está bien, contestó. Tenemos dos manos. Muy bien, tenemos dos manos, no lo había visto. Acá tenés. Ahí está. Presentás otra versión de tu perfume, pero esta vez con fragancia para señoras más grandes. Sí. ¿A quién llamás para que lo represente, digamos, para que sea la cara? Adriana Aguirre, Silvia Sular o Alejandra Pradón. No puedo creer. Te voy a decir. Adriana Aguirre. A mí la voz me sorprendiste. Porque además canta, es muy versátil, ¿viste? Entonces, bueno, la haría que cante la canción del spot. Bueno, habría que explotar. Había que explotar. Ya explotada, pero perfecto. Habría que explotar un poco más. Sí. Bueno, pues yo te digo. Mirá, tengo la yapa y tiene que ver también con la herida de Irre y Ricardo García. Si no, ojo con Alejandra Pradón, porque era un perfume que te hace volar. Sí. O caer. Se caen a tus pies, podría ser, ¿no? La de Silvia Sular también. Sí. Te lo pones y... Silvia está para el todo junto. Y dura todo un vestuario, podría ser, ¿no? Bueno, claro. Lali, el último, por favor. Es un agregado cultural. Sí. Música sexy, por favor, Pablito, gracias. Música sexy. Lo mencionó ella y dijo, estamos jóvenes para el swingerismo, cuando habló de los casi ángeles. Pero tiene la posibilidad de hacer swinger. Hay tres parejas, se acaba el mundo y lo único que le dicen es, tiene que hacer swinger con quien intercambia. Tiene que decidirse ahora porque mueren todos. Y el que hace swinger se salva. Es como aliado, ser de luz, se muere. Bueno, ser de luz, te rescatan, te vas. El swinger con Benja y ustedes lo practican con Ricardo García, Adriana Aguirre. Doman y la mujer, Carolina Aguirre. Te tengo unas fotos mentales maravillosas. La nueva, la señora Aguirre. ¿Para cuál es la segunda? Doman y Carolina Aguirre. Y la señora nueva. Doman y la señora nueva. O Vandanara, Vandanara e Icardi. ¿Con quién es eso? No, bueno, Vanda y Icardi por el tema generacional. Sí, obvio, obvio, obvio. ¿Qué hacen todos con obvio? ¿Querés que te ponga una más difícil? No, me gustan las más. Ah, Vanda y Icardi. Sí, son besos. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí se inclinaba por Doman. Moria y Bruno. Moria, Casal y Brunet. Bueno, también. También. Moria es muy experimentada. Bueno, todos a la final. Moria parece que tiene muchos adminículos. Bueno, peligroso. Peligroso. Tiene más chiche que Helen. Sí. Pero bueno. ¿De grande te visualizás como quién? Una... Como... ¿En qué sentido? Claro, digo, una actriz consagrada, una cantante, una conductora. ¿Cómo yo? ¿Sabés por qué te contesto eso? No por egocentrismo, sino porque me doy cuenta, por las decisiones que tomo, que me gusta hacer muchas cosas. Y no sé si tengo tantos ejemplos de muchas cosas. Admiro a mucha gente en la actuación, admiro a mucha gente en la música, admiro... Pero a mí me gustaría poder armar una carrera en base a todas esas cosas. Entonces me gustaría como inventarme mi propia manera de trabajar. Está bueno. ¿Y ser mamá te da ganas? Sí. Más adelante. Pero sí, obvio. Obvio, obvio. Y Benjamín sería uno pecoso con ojos turqueses. Y Benjamín sería el papá ideal. ¿Te imaginas muchos? Uno, dos, tres. ¿Ustedes cuantos hermanos son ustedes? ¿Cómo? ¿Vos cuántos hermanos tenés? Somos tres. Tres. ¿Te gustaría repetir o con uno está bien? No, tres es un lindo número. Yo disfruté mucho de mis hermanos. Disfruto. Así que está bueno tener un número. Dicen que de dos a tres es un montón. Me lo dijo Recondo un día. ¡Barrancó este instinto! Pará, me voy a explayar. Recondo me dice un día, mirá que el mundo papá de dos pibes a tres cambia una barbaridad. ¿Te cambia mucho? Me dice dos, está bien hermanito, tiqui, tiqui, tiqui. Tres es como otra vida. Es que casi siempre el tercero nunca se lo espera. Yo llegué así y nadie se ve que estaba ahí. No sé si... Por eso. La registraron a los dos años. ¿Vos cuántos años? Por eso tuvo que ir a trabajar, pobre. De chica. Pensaron que fue barata hasta los siete. No, no. De chica. Bueno, tenemos recomendación y después bailamos con Lali, dicen. Vamos a bailar con Lali. Sí, a ver si lo viste. Volvemos a compartir el disco. Lali a bailar. 19 y 20 de abril, Teatro Opera. Vamos todos al centro a bailar. Lali, ¿qué tenemos que hacer? Mirá vos qué momento. Mirá los bailarines que te trajimos. Atención, recién llegados. Son de los Jackson 5. Bienvenidos a la Argentina. Los Jackson 5. Yes. Michael Vive. Hola. ¿Todo bien? Me encanta tu nombre. Manny. Manny. Manny y... Y Pepe Jordan. Bien. Te dejamos para que vos bailes. Nosotros también te vamos a bailar. ¿Cómo hacemos la correa? Vamos a ver. Vamos haciendo el paso. Dale, ¿cómo es? Tiranos, tiranos. Laura, te necesito haciendo el paso. Dale, vamos. Todos. Tiranos. Ponelo ahí a pleno. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El otro, ¿eh? Está muy fácil. Así en el streamo tenemos que hacer esto, esto y repite para un lado. Eso, uno, dos, uno, dos. Esemos, tac, pa, medio Michael, pique, 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 y girando. Ah, tac, tac. Vamos. Ahí va. Dale, así la vemos a Jess. Cuatro, cinco, seis. Pónganse ustedes tres adelante. Va. Ustedes tres. Ahí. Y nosotros lo seguimos de acá. Dale, va. Va. Dale, va. ¡Oh! Dale, va. Dale, va. ¡Apoye esto! ¡Amanitos! ¡Amanitos! ¡Vaya! ¡A bailar! ¡Suscríbete al canal!